Este sábado vamos a hacer una jornada de cerámica Raku, una técnica japonesa, y bueno, lo que vamos a tratar de hacer es como que tener una experiencia en cuanto a esa técnica con los alumnos del taller. ¿Qué características generales tiene esta técnica? La característica es que es una técnica que se trabaja con unas piezas que salen en caliente del horno, aproximadamente a unos mil grados, de ahí se sacan a un recipiente con viruta, donde tiene un proceso de reducción del oxígeno. Entonces ese proceso, con un ahumado con el viruta y demás, hace como un efecto metalizado en los esmaltes. Y aparte de lo que tiene esta técnica, que se hace sí o sí de manera comunitaria, porque es mucho trabajo, y bueno, tiene como una cuestión un poco mística en cuanto a los rituales, el trabajar en conjunto, el proceso, y aparte el procedimiento que lleva de los esmaltes y los colores que salen en las piezas de cerámica, nunca es muy incierto, sino que esto como un descubrimiento, el momento de sacarlo del viruto y ver qué color queda y cómo queda el metalizado. Es una técnica muy linda. ¿Y cómo está estructurado o organizado este encuentro? Bueno, a partir del sábado, desde las 9 de la mañana, nos vamos a juntar con todos los alumnos, quienes quieren participar de estas jornadas. Ahí nos vamos a organizar un poco, ver de qué se trata la técnica, los cuidados que hay que tener, porque hay determinados cuidados que hay que llevar para no quemarse y demás. Organizar las piezas que estén esmaltadas y las que faltan esmaltar, después cargar el horno, y bueno, aproximadamente 11 de la mañana o al mediodía, pensamos ya sacar una primera tanda, luego almorzar y ya para la tarde colocar otra tanda más como para ya terminar. Hasta las 6 de la tarde más o menos estaremos acá.